¡Continúe! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ah! ¡Alto! ¡Wow! ¡Tranquila! ¡No! ¡No somos los malos! ¡Alguien con mi espada! ¿Te encuentras bien, madame? ¡Au! ¿Qué quiero decir con au? ¡Salganme! ¿Qué fue lo que hizo? ¡Ella me pidió un amuleto maldito! ¡Luego me cobró una fortuna para levantar la maldición! ¡Me lo imaginaba! ¡Vaya a ver a Liriseline! ¡Ella levantará la maldición! ¡Sólo con 10 caracoles para romper la maldición! ¡No dejes que te vuelva a ver! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Ayúdame a levantarme ahí sí! ¡Espera! ¡Ey! ¡Por supuesto! ¡Mi incrata hija te dijo que me ignoraras! ¡No! ¡Hicí mi propia motivación! ¡Y sé lo que hiciste! ¡Ay! ¡No tengo nada que decirte! ¡Ni siquiera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡Por ayudarte a ganar el torneo de lucha clandestina! ¿Y el qué ahora? ¿Por qué crees que ese tipo cambió tu opinión de repente? ¡Porque yo le llevo un carril de memorias por supuesto! ¡Yo soy la razón por la que te convertiste en la campeona Aisy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!